No voy a fumar más, sin fumar los problemas Quema lo que no rema y suena, ay no más Te tengo un diploma desde los Puma, Kuma Cusa mi dilema y dile a mi mamá Que no voy a fumar más, 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 más El sin goma está guán Respiro un tiro con trauma y la vida con calma se forma Cuando se prende la alarma, el karma daña y desarma Ama quien te apaña tu alma y la arma Una, 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 una o se daima Daima y lástima, así lástima Por flema un fantasma, emblema por rima Más encima, encima el lema se plasma y quema Cuando sanan mis lágrimas, heridas del tema Kuma, 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 Kuma No voy a fumar más, sin fumar los problemas Quema lo que no rema y suena, ay no más Te tengo el diploma de weón Ven a buscarlo al IRK1822 San Ramón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!